Café Express, información al instante en las redes sociales del Café Deportivo Colombia. El futuro del ciclismo. Campeonato Nacional de Ruta y Pista Juvenil y Prejuvenil se llevó a cabo en Cogua y Cota, Cundinamarca. Los campeones Valentina Molano, Michael Moreno, Leslie Aguirre, Carol Duarte y Cristian Vélez. Para seguirle la huella a nuestro futuro del ciclismo. Colombia gana el repechaje a Liga Mundial Femenina de Rugby. Y el evento se llevará a cabo en Dubái es un evento anual dividido en tres niveles de competencia. Muy bien, por deportes de poca difusión. Nuestros atletas paralímpicos se encuentran en Francia. El paratletismo está representado con 20 deportistas en este mundial del 8 de julio al 17 de julio. Y los más destacados, José Gregorio Lemos e Ima Gerli Buitrago en nuestra delegación. A tope tour, toda la información del Tour de Francia por las redes sociales de nuestro Café Deportivo Colombia. Y ya viene nuevamente de facto gol con toda la información de la Liga Betplay de los torneos internacionales con los mejores relatos. Por eso, su marca, producto y o servicio puede estar haciendo parte de nuestras transmisiones. Café Deportivo Colombia, porque hay vida más allá del fútbol.